Hola, hola, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Comenzamos hablando de la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, pues tuvo su estreno mundial en Londres. La película, que pronto estará en la sala de cines, se llevó grandes halagos por los expertos. Aprovecha los lanzamientos que Xiaomi tiene. Meghan Markle lanza su propia serie de podcast en Spotify. En los episodios, indagará sobre las etiquetas impuestas a las mujeres, de dónde vienen y cómo éstas intentan frenarlas. La actual Miss Universo, la India Jarnasandú, está en el ojo del huracán, pues luego de tres meses de recibir el título, subió drásticamente de peso. La baladista de América, Miriam Hernández, habla con Noticentro 1 CMI sobre su gira por Latinoamérica, la cual inicia en Bogotá el próximo 28 de abril. Será el artista principal de los premios Grammy 2022. A continuación, detalles de su espectáculo. Topical Moverick, la segunda parte de la famosa aventura de acción y pilotos de guerra, acaba de lanzar su nuevo tráiger. Haz que tu negocio siempre esté un paso a paso. Hoy en Lo sé todo, a las 2 de la tarde, la actriz Diana Ángel le responde a quienes últimamente la han criticado duramente en sus redes sociales. El Churian y Camila Cabello unen sus talentos en un concierto benéfico por Ucrania. Eso es todo por el momento en las noticias del entretenimiento. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Gracias. 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 Gracias.